Hola chicos, y este video es un video rápido para comentar más o menos que si tienen algún book, porque me han pedido que suba más books y si tienen algún book que conozcan, me los podrían más o menos comentar por Instagram en dulce misterioso, lo dejo en la descripción y bueno, tengo que recauchotar ideas, tengo que fijarme de alguna forma de conseguir alguna idea porque bueno, como últimamente anduve muy... muy apurado entonces no podía pensar cosas nuevas, entonces bueno, voy a estar atento a los comentarios y posiblemente también haga algunas publicaciones en la pestaña de comunidad así que bueno, ya estoy listo para grabar cuando tenga más ideas cuando tenga más ideas y tenga un buen periodo de tiempo voy a grabar todo para una semana, así que bueno, voy a estar leyendo los comentarios y esas cosas así que bueno, nos estaremos viendo en otro video, chao yo corta, ¿eh? yo corto ¿eh?